al fin, al fin 10 minutos buscando a rivales Sánchez BH, nivel 104 bueno Sánchez, tengo que probar mi nueva habilidad que aprendí hace poquitos días no la sé usar todavía así que si me venís a atacar, mejor esa vino no Sánchez crudo el Sánchez ¿dónde estás? seguro que me van a matar los empleados porque siempre vienen y los matan acá está ha venido por acá buenísima vale ole, no puedes, no? vale vale va a entrar por acá dale es bruto, no? si voy a ir por acá, a ver le voy a poner a trabajar seguro va a bañar la pared nivel 1 a ver compañero, que vas a hacer? vas por ahí y por qué corre? digo yo voy vuelta por acá, vuelta por allá dale tome, tome, a su casa gracias 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 sacamos esta trampa de acá por acá también, no? si voy a poner una acá en la puerta donde no la vea creo que no la ve por el cofre ahí bien a ver qué me gané, ropa de tanque y un martillo bien bueno, ahora me toca a mí para ser justos, ahora vengo yo porque fue él le harán mucho que a mí dale, vamos a ver si sale ¿cómo era lo que se llamaba? ¿Juan? no, Sánchez no, Sánchez no, Sánchez Sánchez Sánchez, Sánchez no te enganches, Sánchez ay lesionista, cambiaste la clase no es Sánchez no es Sánchez gracias Sánchez mira, me llevo Lira vamos, vámonos de acá Sánchez, Sánchez, dónde estás Sánchez? ojo, el asesino ojo, el asesino y dale, por qué vas a pegar ahí, no va? no, Sánchez no, Sánchez Dale. ¿Vos corriste? Creo que es una trampa, mirá. Dale. Ajá, ahora no venís. Dale. Dale, salí no te voy a esperar, no voy a entrar. Hagamos un premio más. Vamos 2-1, 2-1 Sánchez. Yo tengo todo el día. Vamos Sánchez. Dale, no seas Santi. Unos momentos después. Vamos. Y bueno chicos, voy dejando el videito por acá, espero que les haya gustado, ahí ya probé el dualista, y recién estoy practicando, se me da un poco mal todavía, así que me falta práctica, era el segundo revideo que hacía, sí el segundo, porque había hecho uno, que tenía planeado subir ese video, y cuando lo estaba editando, ahí me di cuenta que estaba mal el sonido del juego, entonces no lo pude subir, y este es el segundo, y bueno le gané 2 pvp, me ganó uno, y bueno yo me llevé esto, y él se llevó un secreto de tanque mío, va a ser de tanque no, porque era pantalón de tanque, flechera de tanque y casco de traidor y la espada de dragón, si nos vamos por a medir las cosas, de quien llevó más, quien llevó menos, yo creo que él llevó más, ah porque yo tenía bota dragón también, así que yo creo que él se llevó más cosas que yo, pero bueno tengo que seguir practicando el dualista, y ya veremos más adelante a ver si se me da bien o se me da mal, igual como saben ya soy manco en todos los juegos, soy manco, pero bueno trato de mejorar, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente, adiós. 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 Adiós.